Justamente para tocar este tema, porque se toca, todo se toca infelizmente, que tiene que ver con los asuntos de la salud, pero también con los asuntos de la Secretaría de Educación Pública y con el tema particularmente del regreso a clases, porque la prensa aquí, que corporativa, continúa sus ataques contra cualquier iniciativa que presente el gobierno federal y ahorita, en este momento, pues tiene todas sus aetas venenosas en contra de la Secretaría de Educación Pública, en contra del regreso a clases, y para este tema, me da muchísimo gusto recibir aquí, en los datos duros, a Beatriz Castillo, qué gusto tenerte aquí en los datos duros, por fin, gusto saludarte, no habíamos podido coincidir, pero Albricias, Albricias, ya estás aquí con nosotros, déjame por favor, antes de que nos saludemos como debe ser, presentar también a todos, a Melisa Cornejo, también nos acompaña, Melisa, cómo estás, qué gusto saludarte nuevamente, y a Tito Zurita, Tito Zurita, cómo estás, buenas tardes, pues ya está aquí, Quique Legorreta, la mesa de los datos duros, para darle, pues, con todo a este tema, que está en el candelero, qué onda, a ver, yo voy a hacer una pregunta, y ustedes por favor, digan, yo me la aviento, y qué es lo que está pasando, por qué Hugo López-Gatell, subsecretario de salud, esta mañana se mostró, yo diría, un poquito enojado, aunque él siempre es un tipo de gran temple, una reportera de Sonora le pregunta, qué onda con ese asunto del regreso a clases, y él dice, qué bueno que lo vuelves a preguntar por enésima vez, porque ya lo hemos respondido, la semana pasada, la semana antepasada, pero qué bueno que lo vuelves a plantear, porque eso nos da la oportunidad de volvérselo a, de volverles a decir, qué es lo que está pasando ahí, y que no es la población infantil la más vulnerable, como en la prensa corporativa están haciendo. Pregunta, ¿es o no vulnerable? Estamos mandando a los niños y a las niñas al matadero, como acusan en el Reforma, como acusan en el Universal, en Milenio y en todos estos medios. ¿Quién dice yo? Adelante, adelante, ustedes digan, ahí Tito ya dice, está lanzando la piedra, a ver, Tito. Bueno, sí, vamos a ver, me gustaría empezar, bueno, ya que, para no pelearnos de quién inicia. Es necesario que los alumnos que no tienen, estoy hablando de cosas públicas, los alumnos que no han podido tener de manera regular actividades escolares, que son muchos, por este asunto de la tecnología, por este asunto de no tener más que un celular en su casa, o no tener conexión a internet, o no tener la capacidad de entenderlo, es necesario que este tipo de alumnos son los que regresen. Cuando la CEP habla del regreso, precisamente, habla de los alumnos que están en desventaja tecnológica. Eso hay que hacerlo, hay que hacer un hincapié en eso, Ricardo. No están hablando de todas las escuelas. A todos los que opinan, a todos los opinadores, a todos los medios, se les olvida la palabra voluntario en este asunto. Hay muchos padres de familias que ya quieren enviar a sus hijos a la escuela, por las razones que ustedes quieran, y lo necesitan. Hay escuelas particulares que están cerca de tronar, porque ya no pueden soportar tener poco alumnado. Los preescolares, muchos están por desaparecer, porque al no ser obligatorio, no ser necesario, pues mejor ni los llevan, o se los llevan a una estancia infantil, que sería lo que necesitan los papás, en este caso, por sus asuntos laborales. Hay que atender primero eso, y luego decir que los niños van al matadero, vamos, es una exageración. Para empezar, no van a ir todos los alumnos, van a ir de manera escalonada. No se atendería la totalidad de un grupo, por ejemplo, de 30, se dividirían en dos partes, para atenderlos dos veces a la semana, o algo así. Eso es lo que se está platicando ahorita entre maestros, eso es lo que sabemos. Todavía nos estamos poniendo de acuerdo, y además, otro factor, no se va a poder iniciar en todas las localidades. Hay comunidades estudiantiles, entendamos municipios, en donde no va a ser posible el regreso a clase por las condiciones del contagio. Te pongo de ejemplo la ciudad donde yo vivo. Estamos en números bastante altos desde hace dos semanas, pese a que hubo una leve disminución desde el domingo a hoy, no significa que ya estemos bien. Estamos hablando de muchos contagios para una población tan pequeña. Nosotros vamos a llevárnosla un poquito más calmada, pero hay lugares donde están el semáforo verde o el semáforo amarillo, donde fácilmente podrían iniciar las clases. De eso se trata, Ricardo, no de otra cosa. Ok, Tito, yo voy a aprovecharme aquí para mandarle una pregunta a Beatriz Castillo. Bet Castillo. Vemos los encabezados que algunos acusan de sensacionalistas, sin embargo, todos estos coinciden en tres acusaciones fundamentales. Hay falla en la planificación, no hay condiciones adecuadas y el retorno puede terminar en desgracia. ¿Estás de acuerdo con esto, Bet? Pues no, mira, hay una disculpa porque ando aquí en la calle, pero justo quería agregar un poco a lo que ya está diciendo Tito, porque también pude ver la semana pasada en la mañanera que se fue a dar un informe en el que incluso ya se levantaron encuestas para preguntarles a los niños qué es lo que quieren, porque hay muchísimos que sí quieren regresar, ¿no? Y en realidad el debate público pues está siendo también nada más de los adultos y en realidad no les habían preguntado a los niños qué es lo que quieren y hay muchos niños que quieren regresar y que se están perdiendo de muchas cosas por estar en su casa. Y por otro lado tenemos esto de la prensa, ¿no? Que ha estado exagerando en sus titulares y difundiendo una campaña de miedo a final de cuentas porque están diciendo que muchos niños están contagiando, que esto puede derivar en muertes y realmente no hay evidencia científica de esto. De hecho, ya ha dicho el subsecretario López-Gatell muchas veces que en realidad no hay una vacuna aprobada para menores de edad y además también no hay también comprobaciones de que los niños puedan morir o tener un peligro real. Además, como ya decía Tito, se van a tomar muchísimas medidas y también el presidente Andrés Manuel dijo que el regreso a clase sería opcional para quienes así lo decidan y no se les está obligando. Incluso se va a continuar con la escuela y todo esto que se está dando en los medios como en la tele. En realidad es algo que va a ser de forma completamente voluntaria y yo creo que sí es muy peligroso esta campaña que se está dando desde la prensa porque hay muchas personas que se van con esta idea y que no están tomando en cuenta todos los otros factores de por qué es importante que los niños ya se reincorporen a las escuelas y también para que podamos continuar porque esto no va a durar para siempre. Gracias, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué están tratando de sabotear? ¿O tú crees que lo estén tratando de sabotear? ¿O estamos siendo exagerados? Melissa. Mira, pues es algo que se ve todo el tiempo, como tú mencionas con el tema que sea, no importa si se habla de política exterior, incluso son expertos en todo. Yo lo que veo es una oposición incluyendo a los medios tradicionales, a los medios corporativos. Yo, como siempre, los veo ansiosos de tragedia. Una cosa es empiezan a infundir miedo para sabotear el regreso a clases y además están ansiosos de tragedia. Ellos quisieran que efectivamente esto desencadenara más contagios y que los niños sí estuvieran desprotegidos y fueran frágiles ante el virus y todo esto. Entonces, bueno, creo que es un poco más de lo mismo que vemos todo el tiempo. También quiero hacer un pequeño apunte. Se está hablando desde el privilegio, como lo mencionaba Tito. No todos los niños cuentan con herramientas, con acceso a internet, con computadoras, teléfonos, para tomar sus clases, para hacer sus tareas y enviarlas. Entonces, pues estamos hablando del privilegio. Otra cosa, las mujeres, por lo general, son las que se quedan en casa. Entonces, yo sí he hablado con mamás, o bueno, personas que tienen hijos, y sí me han comentado que a ellas les parece ya insostenible tenerlos en casa estudiando porque implica que ellas dedican todo su tiempo al cuidado cuando antes se dedicaban a trabajar por las mañanas y por las tardes. Eso es otra cosa, ¿no? Y, pues sí, también lo que mencionan, el adultocentrismo a todo lo que da. No se les está preguntando a los niños qué quieren hacer ellos, ¿no? Y si tú le preguntas a un niño, lo más seguro es que le diga que sí quiere regresar a clases. Entonces, sobre los lineamientos que no los dan a conocer, pues, ¿qué te puedo decir? No puedo lavarle la cara a nadie. Lo hacen de mala fe, seguramente. En el decálogo que publicó la CEP para el regreso a clases me parece muy completo porque además de cuidar la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y todo esto, también están incorporando una cosa que me parece muy importante. Yo soy psicóloga. Me parece muy importante que están tomando en cuenta el aspecto socioemocional de los niños. Que yo no recuerdo en gobiernos anteriores que se haya tomado en cuenta, ¿no? Estar monitoreando a los niños es muy importante porque no se dice mucho, pero la depresión infantil existe y es muy preocupante. Gracias, gracias, Melisa. Tito, de regreso. A ver, sabemos que el COVID-19, la pandemia del coronavirus, nos guardó a todos en casa. Y esto, claro, obligó a las niñas y a los niños a continuar, pues, en estos cursos de manera remota, enriqueciendo, sí, a las compañías de productos tecnológicos, pero dicen, y yo lo apoyo incluso, porque he dado clases, que se pierde el beneficio de las clases presenciales. Yo no sé, Tito, si tú eres profesor, pero sin duda has sido alumno. Sin duda has tomado cursos. Sin duda has estado en algún aula de clases. Decía Rousseau que somos animales sociales por naturaleza. ¿Cuáles serían esos beneficios, Tito? Por favor, porque si los hay, además, porque, pues, me dicen que, a ver, Tito, ya se nos escapó, Tito. Entonces, esta, por favor, se la voy a plantear otra vez a, pues, a quién, a ver, sí, ver, por favor, ayúdame con esta, ya Tito se escapó, a lo mejor fue ahí a corretear a Naya. En fin, ¿qué pasa con esto, Beatriz? Hay beneficios en las clases presenciales, desde tu punto de vista, tú eres universitaria, has estado trabajando, pues, en diferentes lugares que tienen que ver con la enseñanza presencial, con alzar la mano, con crear este tipo de confrontamientos, incluso intelectuales, se enseña, y muchísimo, a debatir al calor, pues, cutáneo, al calor de los compañeros y las compañeras. ¿Hay beneficios o no hay beneficios en las clases presenciales? Por supuesto, mira, yo quería agregar primero que nada lo que estaba diciendo Melisa, que también ya se dieron algunos reportes, apenas hubo un informe que dio el secretario Alejandro Encinas, de esta depresión de los niños, han incrementado muchísimo los suicidios infantiles, la violencia familiar en las casas, o sea, realmente hay muchísimas desventajas de que los niños no estén en clases presenciales, y aunado a esto, pues, tenemos muchísimos beneficios, como ya estabas diciendo, porque los deportes no son iguales, yo creo que también tenemos que ahí adherir este otro argumento de que muchos ya están hartos de la virtualidad, y también esto de que es una cuestión de clase, porque no todos tienen el mismo privilegio de tener una buena conexión de internet, o de tener acceso a los dispositivos electrónicos para que puedan tomar bien sus clases. Además, no es lo mismo interactuar con las personas en la vida real que tener este lado de lo virtual, ¿no? Yo creo que también, yo que lo vi como estudiante el año pasado, no es lo mismo el nivel de aprendizaje que desarrollamos en esta forma virtual que cuando vamos a clases. Sin duda, yo creo que las herramientas electrónicas de estos últimos años nos han ayudado muchísimo y son una gran ventaja, pero por otro lado también tenemos que esto de la virtualidad no nos deja aprovechar al máximo nuestras capacidades para seguir adquiriendo nuevas formas de aprendizaje, sino que deberían de ser algo extra, algo que se agrega, no algo como única opción. Además, también tenemos que hay muchísimos niños que apenas entraron a la escuela, o que, bueno, les tocaba entrar este año, y no están interactuando ni desarrollando este otro lado de habilidades sociales porque no han podido ir a las escuelas y también que se vuelve insostenible que los niños ya estén ahí en su casa. Y justo se dio en este informe todos los resultados de lo que se ha ido dictaminando, pero pues en realidad yo creo que ya es urgente que los niños regresen a clases y que justo se difundan estas medidas que ya se han estado planeando para que pueda haber un adecuado regreso. Y también que pues es voluntario, ¿no? No va a ser para todos, pero sí hay mucha gente que ya lo necesita y en realidad es algo que ya es urgente. Por eso celebro mucho que se estén tocando estos temas ahí. Gracias, gracias, Beatriz. Ya regresó Tito, ya no alcanzó a Naya, parece. A ver, Tito, que a los dueños del Reforma, el Universal Excelsior, el Financiero y todos estos medios corporativos, les valga un cacahuate esta socialización que están planteando Melisa y Bet, eso es otra cosa. Pero esta socialización es esencial, es indispensable para que los alumnos, para que las alumnos aprendan a formar parte de esto, de esto que es la sociedad. Yo utilizaría un concepto de Ortega y Gasset y Ortega y Gasset decía precisamente que si tú no tienes un contacto auditivo, visual, cutáneo con el resto de la sociedad, te deshumanizas. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Te deshumanizas y por qué en tal caso los dueños de estos medios corporativos serán, como dice Melisa, gente que lo está defendiendo de mala leche? ¿Es así? Sí, sí, sí. A ellos lo que menos les interesa es la educación de los que menos posibilidades tienen. Bueno, recuerda que Claudio X. González fue el gran constructor de este discurso en contra del magisterio que se dio en el sexenio de Peña Nieto, con una intención clarísima que era privatizar la educación, ¿no? Ir disminuyendo el poder del Estado en el que hacer educativo para que sean controles externos los que dominaran sobre la educación y además volver a los estudiantes pues prácticamente obreros y además esto empezó desde, creo que de la época de Salinas de Gortari, ¿no? La tecnocracia en la educación es lo peor que nos pudo haber pasado. No consideran ellos el rezago educativo que se viene arrastrando en nuestro país desde hace muchísimos años, ¿no? Esto no es de la 4T, o sea, que se quiten de la cabeza eso, ¿no? Además, digo, la mayoría de los docentes que estamos trabajando en la actualidad tenemos años en el sistema y hemos visto pasar un montón de planes que no han tenido mucho éxito, que digamos. Ahorita se está buscando, o se estaba buscando crear una nueva identidad y ¡pum!, ¿no? Vino la pandemia y nos encerró a todos. Y esto hizo más evidente la diferencia que hay en la falta de acceso a tecnología que tienen estudiantes que los alejó, los marginó por completo. Estas personas ya no pudieron estar en el aula interactuando y solucionando sus problemas educativos. Por ejemplo, esto del trazo que es tan importante a nivel preescolar, los maestros de preescolar ya no lo podían corregir, lo tenía que ser una mamá. Si es que ella tenía la capacidad para entenderlo, imagínate. Estamos hablando de la población que tiene rezago educativo desde su familia, ¿no? No estamos hablando de familias donde hay un núcleo rico en cultura, en literatura, que la gente comparte ideas y que estudiaron todos y que en una sobremesa pueden hablar de cine, de libros, de poesía. Estamos hablando de las personas que no tienen acceso a la cultura, a la educación, a una formación de otro tipo. A ellos son los que se les está desdificultando el aprendizaje. Algunos ya pasaron de sexto año a primero de secundaria en pandemia y de tercero de secundaria a primero de preparatoria en pandemia. Imagina cuántas deficiencias le sumaron a las que ya traían. De ese tamaño es el problema. Esto, por supuesto, no lo van a entender ahí arriba, ¿no? La gente de Reforma no va a analizar esa parte, ¿no? No es su interés. Lo único que quieren es golpetear con este tema. No tienen interés en el real en la educación. Va de nuevo. Gracias, gracias, Tito, gracias. Es voluntario el asunto, que quede claro. Es voluntario. Es voluntario. Bueno, Melisa, tú eres profesora. Tito ya está diciendo que es profesor. Bueno, yo también soy profesor. Entonces, quienes hemos estado al frente del grupo, insisto, sabemos o hemos comprobado que las rutinas estables de estudio que se establecen el día a día frente al grupo, ayudan muchísimo. Las profesoras, los profesores, sabemos que organizar y preparar con anticipación todos los materiales didácticos fomenta la disciplina y el sentido, si se quiere, de responsabilidad. Y a ellos les gustaría que incluso de productividad. Pero, más allá de todo esto, ¿por qué no vemos enumerados estos aspectos positivos para la sociedad en los medios de comunicación? No digo solamente en periódicos, sino también en programas de televisión, mediante resaltados, en programas de radio. No lo vemos por ninguna parte. En todo momento estamos viendo cabezas sensacionalistas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo esto, Melisa? Pues, mira, yo quiero pensar bien de toda la gente. Es un defecto que tengo, probablemente. Puede ser que no tengan al alcance gente que se especialice en educación, que lo dudo mucho, pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Pero, bueno, si no tienen ellos, ¿quién les diga como los beneficios del contacto humano en el aprendizaje? Pues, aquí estamos nosotros. No somos un medio tradicional, pero aquí estamos para hablar al respecto, ¿no? Sí, yo soy profesora. He sido profesora en preparatorias, de educación formal, no formal, de baile, de todo. Y también soy psicóloga. Entonces, un gran teórico del desarrollo en los niños, se llama, bueno, se llamó Lev Vygotsky, y él proponía que la adquisición del aprendizaje está condicionada por el contexto social, por el intercambio cultural, por la convivencia, vamos, en las escuelas. Esto no quiere decir que si no hay convivencia en las escuelas, se frustre este aprendizaje. Claro que no, se puede suplir de alguna manera, pero sí es muy importante el compartir, ¿no? Con otros niños, ya no solo en la cuestión de adquisición de conocimientos, o de, vamos a decirlo, de memorizar y de ser productivos, sino para su desarrollo cognitivo como tal, no para pasar a una materia, sino creo que esto está mermando más allá de las calificaciones, o si reprueban una materia, o la pasan, o sacan 10. Esto va muchísimo más allá, es mucho más profundo. Bueno, en este sentido tenemos en el niño, en la cognitividad, tenemos funciones mentales superiores e inferiores. Las superiores son las que se desarrollarían con el aprendizaje en este sentido en las escuelas y todo esto. Las inferiores de todas maneras se dan todo el tiempo, ¿no? En el contacto con los papás, con los hermanos y todo esto. Y el desarrollo también se puede dar de manera interpsicológica e intrasicológica. Por lo tanto, lo que estoy diciendo no es que si no están con más niños, no van a aprender. No es lo que quiero decir. Sino que sí ayuda, ¿no? No merma tanto la pandemia, el encierro. Sí es importante que tengan contacto con otras personas, con el maestro, ¿no? Que se identifiquen con la persona que tienen enfrente, la mirada, el encuentro con el otro es fundamental. Y ya no solo estoy hablando de educación, ¿no? Entonces, si no lo difunden, vamos a pensar que es porque no tienen especialistas en estos temas al alcance, pero pues se puede revisar, ¿no? A cualquier persona con buena intención que alcance a analizar un tema desde varios ángulos, les surge esta curiosidad, ¿no? ¿Qué implicaciones positivas o qué repercusiones tendría volver a las escuelas o no? Más allá del contagio del virus, más allá de pasar a una materia, sino a nivel psíquico. Eso es. Ricardo, 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 me permite. Sí, Tito, adelante, adelante. Yo tengo, yo doy clases en varios niveles educativos y en esta semana estuve platicando, a principio, perdón, ayer, ¿verdad? Empezó la semana, platicaba con los alumnos que vienen de la secundaria y están pasando a prepa y les pregunté si se habían tomado clases en línea, así como estamos ahorita nosotros platicando y me dijeron que no, tienen más de un año en no tomar una clase formal, que esto de alguna manera puede ser una clase formal. Algunos de nosotros damos clases así en algunas instituciones y no, no han podido, no tuvieron, porque ellos no, sus maestros o la misma tecnología de todo el resto del grupo impidió que ellos tuvieran este, esta presencia cara a cara que te permite internet, que te permite una cámara para trabajar. Estamos hablando de estudiantes que tienen más de un año de no tomar una clase formal como esa que estamos viendo ahí, porque finalmente hacerlo en Zoom también se volvió una clase formal en estos tiempos. Solamente han estado respondiendo ejercicios a través de textos que les mandan y ellos devuelven a través de WhatsApp o de correo electrónico. Imagínate la deficiencia que tiene, tomando en cuenta el comentario que nos acaba de hacer nuestra compañera, ¿no? O sea, hay una desconexión total con el ámbito educativo y, por supuesto, con el entorno que les rodea. Gracias. Disculpa, Matito, no te estaba haciendo caso. Estaba yo chateando, estaba yo preparándome un hotkey y precisamente por eso esto que tú apuntas es fundamental, porque muchas de las quejas que se están llevando a cabo a partir de quienes somos profesores, de quienes lo hemos sido, es justo eso. Yo apago aquí mi computadora y estoy, la clase está avanzando por allá y yo estoy realizando otras actividades y eso también es un problema y es un rezago educativo. ¿Lo consideras así, Bet? ¿Consideras que hay un rezago? ¿Hay mayor interacción? ¿Hay mayor participación en el momento de desarrollar trabajos, prácticas, ejercicios junto a otros alumnos, más allá de la pura y dura socialización? Sí, por supuesto. Como ya comentaba Mel, este rezago educativo que se está dando no es solamente en lo de la pandemia o respecto a eso, sino también en esta parte social, ¿no? Y cómo se va quedando rezado el aprendizaje que van teniendo los niños, porque la virtualidad no garantiza estar al 100% ahí y también pues no todos aprendemos de la misma forma, ¿no? Entonces, muchas veces lo que ha pasado es que, como dices, nos desconectamos de la cámara y nos ponemos a hacer otras cosas, también ahí tenemos otras opiniones de los maestros, ¿no? De cómo muchos se enfrentan a estar dando la clase y todas las cámaras de los alumnos, por los motivos que sean, están apagadas, ¿no? Entonces, ha sido como una afectación no solo para nosotros como estudiantes, sino también para ustedes como maestros y no vamos teniendo los mismos aprendizajes justo porque no tenemos ese contacto con otras personas y no se desarrolla esta parte de lo social, ¿no? Además que, como ya te decía, muchos tenemos muchas formas de aprender y no todos vamos igual, ¿no? Y si ya había un piso disparejo de por sí respecto a las condiciones de cada alumno y de cada estudiante cuando íbamos a clases presenciales, yo creo que esta brecha se intensificó con las clases vía virtual y como ya decía Tito, los alumnos que están en los primeros niveles educativos no han tenido clases formales de cierta manera personalizadas con profesores, sino que han estado haciendo ejercicios que mandan y a final de cuentas no es lo mismo aprender así que tener una clase ya no solo, digamos, en lo virtual, ¿no? sino también presencial, que era como las habíamos venido teniendo y justo esto yo creo que sí va a tener afectaciones muy grandes por todas las generaciones que apenas estaban incorporando a la escuela o que están cambiando y por ejemplo con los niños pequeños que de plano no han podido entrar a estudiar bueno, o sea, formalmente tienes toda la razón, Bet, y ya lo estás probando porque mira, parece que te fuiste de pinta quién sabe si estés en Chapultepec o dónde andes y la clase avanza comunicación cara a cara una ventaja comunicativa son algunas de las cosas que ustedes están aportando en esta mesa conversaciones más fluidas digamos que clases orgánicas más reales observar, como decía Melisa gestos y movimientos corporales a ver si nos hace musarañas o no el profesor qué tan importante es esto que tú estabas comentando hace un momento Melisa, tú que eres psicóloga me gustaría que por favor pues nos compartieras aquí a la audiencia de los datos duros ¿cuáles podrían ser los beneficios de generar esta empatía en las clases presenciales? Ay, claro que sí con mucho gusto mira no sé por qué tenemos la costumbre de medir todo en números y que la calificación hable del aprendizaje que se lleva a cabo en el aula yo creo que va muchísimo más allá entonces la cercanía y el contacto directo impacta directamente sí en el aprendizaje pero no quiero decir como respecto a la educación formal solamente sino a ver valores disciplina, puntualidad hay muchas cosas que se entretejen en estas dinámicas al ir a una escuela al tener una clase presencial también la autorregulación de los niños es que son muchísimas cosas sí se puede realizar como decía el desarrollo a nivel intrasicológico que lo haga el niño el alumno solamente sí se puede y es una parte muy importante del desarrollo pero igual de importante o más quizá es lo interpsicológico que interactúe con más personas ya sea con sus iguales o con sus maestros entonces en ventajas puede ser pues es que yo soy una romántica absoluta del contacto del mirar a los ojos y yo creo que si no existe esta parte hay una frialdad terrible que ya la estamos viviendo y bueno ventajas muchísimas se aprenden a autorregular a asimilar los conocimientos a convivir a desarrollar su motricidad fina y gruesa con estos ejercicios que hacen con las tijeritas que no quiero decir que no los hagan ellos solos pero al ver cómo lo hace el compañero al ver cómo lo hace la maestra al tenerlo ahí ¿saben? esto esta cosa como sensorial pues es también muy importante en la educación y yo creo que sí el regresar a clases presenciales sí es fundamental no es obligatorio como ya se ha mencionado varias veces no es obligatorio además va a ser escalonado no va a ser como que todos regresen al mismo tiempo estaba leyendo por lo menos aquí en Jalisco se va a tener el aforo del 50% máximo entonces sí hay muchos filtros que se están cuidando yo recuerdo que hace unas semanas incluso la oposición estaba desesperada porque los niños regresaron a clases bueno y ahora que se propone están absolutamente en contra entonces bueno esto ya solamente los pinta de cuerpo entero como que es estar en contra por estar en contra sin ir más allá en cuestión beneficios riesgos no son objetivos gracias gracias me dice Tito tú dices que eres profesor en diferentes niveles educativos seguramente y sin duda habrás invitado a alguno de tus alumnos de tus alumnas a pasar al pizarrón a realizar algún tipo de ejercicio cuando no se tiene este tipo de pues de ejercicio valga la redundancia porque no se logra a través de este de estas pantallas entonces deja de ser necesario escribir bien deja de ser necesario escribir un mensaje y que tú como profesor puedas decirle está equivocado puedas ayudarle al alumno a la alumna a que mejore su grafía a que mejore su gramática su sintaxis su lógica de texto etcétera en clases presenciales la comunicación es más directa más rápida y más eficaz tú cuál es la percepción de todo esto porque están escribiendo en todo momento pero ya el profesor no hace correcciones ya es una comunicación simple y sencillamente para saber que estás ahí cuál es tu percepción y tu experiencia en este plano mira la tecnología es maravillosa con los grupos que uno logra establecer una buena dinámica este porque así lo permite la condición económica en que están los estudiantes me ha pasado con escuelas particulares es fluye todo muy bien hasta cierto hasta cierto punto me pasó hace un semestre con una clase que es práctica que avancé dos veces muy bien con la teoría pequeños ejercicios que realizaban ellos pero llegó un momento en donde habría que elaborar algo que normalmente yo elaboraba con ellos un ejercicio práctico que incluía casi preparar un set en miniatura a escala de iluminación y cosas de estas no es una materia de fotografía cuando me di cuenta que no podía hacerlo solamente les podía explicar enseñar algunas imágenes y pedir que lo trataran de reproducir con lo que en su casa tenían porque además no podía yo enviarlos a ningún lado comprar nada fue terrible fue así de ok empiecen a hacerlo volteé en la cámara para que vea yo que están me di cuenta que no tenía sentido ya la práctica fue terrible ver que como ese niño de la imagen fue terrible ver que ya no podía yo hacer más solicité incluso con mucha prudencia ante la dirección de la escuela oigan una práctica externa en un lugar abierto no profesor no se puede muchas materias tienen este problema las materias son teóricas de alguna manera te las puedes llevar muy bien si encuentras buenos videos si encuentras buenos textos si los haces participar a través de plataformas que te permiten la interacción escribiendo rápidamente o compartiendo pantalla y poniendo ideas es muy bueno la verdad es muy bueno incluso mejor que en el aula pero llega un momento en donde las prácticas ya no pueden llevarse para allá y en donde el alumno que no tiene una buena conexión a internet se va a quedar recado no va a poder escuchar y esa parte es la terrible en cambio en el aula en el pizarrón todos somos parejos ya estando ahí se proyecta la clase o se coloca en una pantalla o se usa un simple plumón y un pintarrón y desarrollas ideas y los invitas a participar o trabajas con material recortable o trabajas o sea no sabes lo que extraño yo una simple cartulina y plumones donde tú ponías un tema ok vamos a construir una idea lo que haya entendido cada equipo vaya colocándolo en una esquina del salón y vamos a ir pasando para que todos expliquen eso ya no pasa ya no pasa ya no pasa yo no he encontrado en la computadora cómo reproducirlo esa parte que es kinestésica además donde los alumnos se quitan de la silla se tiran al piso y son felices acostados como este niño que necesitan moverse para entender eso no lo pueden hacer porque tú ahorita les estás pidiendo que estén frente a ti en la computadora y si no te encienden la cámara te enojas porque no está ese niño ahí fíjate nada más todo eso es lo que implica gracias Tito Bet tú ahorita estás en la calle y haces muy bien pero los niños cuando tienen clases de educación física yo los he visto están en un solo lugar están alzando los brazos algunos incluso se les tiene que exigir que enciendan la cámara y muchos muchos vivillos alegan que no tienen que no tienen que está fallando que el internet que lo que sea pero bueno más allá de todos estos padecimientos tecnológicos lo cierto es que se ha reportado que ha habido incremento de enfermedades cardiovasculares en la población infantil es decir hay obesidad hay problemas de sobrepeso porque los niños ya no están corriendo alrededor de los patios ya no están teniendo actividad decía Aristóteles que la vida está en el movimiento ¿tú qué piensas sobre esto? claro de por sí ya venimos de un contexto en el que tenemos una sociedad que casi no ha tenido fomento al deporte a la actividad física y también eso agravó un poco todo lo de la pandemia ¿no? porque somos el país con mayor obesidad y es algo pues súper grave y ahora tenemos esto que se perdió también con la pandemia y con la virtualidad que es el que ya no se puedan tener estas clases de educación típica ni tampoco de deporte incluso hace hace un rato platicaba con una amiga que estuvo en el equipo de básquetbol de la UNAM y me estaba contando que ahora los entrenamientos se hacen así simplemente con la cámara pero también se pierde todo este apoyo que había de parte de los entrenadores toda la convivencia que había con las otras personas entonces yo creo que sí va a ser una de las mayores pérdidas que nos está dejando la pandemia y que también por eso es muy importante que ya podamos regresar a tomar estos espacios para podernos seguir desarrollando no solamente en intelectual ¿no? y porque como ya decía Tito las clases teóricas y todas estas materias sí se pueden suplir de cierta forma con buenas lecturas videos y con una conversación con la que estamos teniendo ahora pero también por otro lado tenemos a las personas que estudian medicina no sé veterinaria química y todas las prácticas y todo esto que se está perdiendo además de como ya ya comentabas tú que hay algunos que se aprovechan de esta brecha tecnológica que hay y del escaso digo de la escasez de recursos para decir que tampoco tienen internet o que no funciona su conexión o sus dispositivos electrónicos y en realidad se están perdiendo del aprovechamiento de esas clases gracias Beatriz yo les quiero plantear cuál es su punto de vista sobre pues un tema que muy vivamente también en los medios de comunicación corporativos están apostándose a algunos de nuestros pues no sé si llamarles compañeros o sicarios de la pluma o cómo pero están apostados afuera de las escuelas y están ya con preguntas retóricas abordando al profesorado ¿verdad que usted está poniendo en riesgo su salud profesor al venir aquí con la inconsciencia de los de los padres de familia? ¿ustedes cómo ven este asunto que por ejemplo ayer veía yo no me jitomaten a Ciro Gómez Leiva y a sus reporteros y estos reporteros pues estaban cazando prácticamente a los profesores enojados inconformes y les sembraban estas estas preguntas con respuesta si están actuando de esa manera aquí esto es un asunto complejo ¿qué está sucediendo? los los profesores no quieren regresar hay un buen número de de flojonazos como acusan algunos los los padres de familia las madres de familia los están tratando como si fueran sus sus esclavos como dice ahí en ese en ese tweet si están no quieren que regresemos no quieren que regresen están pensando que nosotros estamos a su disposición a la hora que sea en el momento que sea en el día que sea esta queja es legítima es inoculada como la la leen ustedes a ver tito tito es que justamente si claro ok fíjate importantísimo ahí porque si perdón importantísimo ahí porque fíjate si en la en la en las clases presenciales esto no es una clase ni remotamente es una charla entre colegas entre amigos pero en una clase esto no hubiera sucedido en una clase presencial están de acuerdo no 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 a ver hay una discusión incluso mucho más álgida y que construye también el debate porque se le tiene miedo pero bueno tito tito por favor tito participa por favor en clase perdón ahí voy este mira para empezar hay que entender algo las partes contienen al todo no los maestros son parte de la sociedad la sociedad está asustada la sociedad tiene necesidades la sociedad tiene dudas la sociedad está confundida por los medios de comunicación hay muchos compañeros maestros que tienen algunas dudas serias incluso sobre la vacunación así te lo pongo o sea yo he estado escuchando en las reuniones y he platicado con algunos y hay de dulce de chile y de manteca hay maestros muy comprometidos hay maestros muy temerosos hay maestros que tienen problemas de salud serios que si tienen miedo y eso lo entiendo completamente es normal pero algunos todavía están dudando de la vacunación imagínate o sea es obvio imagínate estos maestros que se la pasan informándose con no mencionemos a ninguno con algunos de estos medios que han puesto en duda la eficacia de algunas vacunas imagínate el miedo que tienen por supuesto que también ellos viven con una familia y tienen miedo por sus familias por ahí va el asunto en algunos casos algunos si están entendiendo la situación y están poniendo de su parte para colaborar en este regreso pero tenemos mucha confusión y lo digo tenemos porque no sabemos qué va a pasar dependemos incluso de una decisión que tiene que ver con la autoridad municipal con la autoridad estatal en donde estamos entonces el asunto se vuelve un poco lo que lo que otros dicen lo que otras personas están sintiendo y entonces si vienen y te agarran un recuerdo de Ciro y te hace una pregunta de esta con ganas de que tú les digas si estoy en contra de volver a clase pues eso es lo que van a encontrar porque están cazando maestros que les van a decir ese tipo de cosas así que los vamos a ver Ricardo vamos a ver ese propuesto muy fácilmente esa es una realidad no la podemos cambiar gracias Tito Melissa ¿cómo se puede enfrentar a este fantasma del miedo que como nos dice Tito está está pues influyendo en el ánimo da pena decirlo también desinformado de la de la población docente ¿cómo se puede enfrentar a este fantasma del miedo? Uy pues es no creo que sea como tan fácil porque es parte de la infodemia esta que hemos visto a lo largo de toda la pandemia pero pues sí se me hace importante nosotros que estamos informados de cierta forma poder apoyar a los profes que conozcamos que tienen alguna duda respecto a la eficacia de las vacunas o el miedo que tienen que por supuesto que es legítimo pero encauzarlo de alguna manera ayudarlos con lecturas o así o desmentir noticias falsas que bueno eso ya también nos pone en un lugar incómodo porque luego dicen que nos creemos poseedores de la verdad absoluta por una parte sí creo que es legítimo esto de que los profes tengan miedo de exponerse y de poner en riesgo su salud pero yo aquí me detengo un poco y hago un análisis y digo no es el mismo riesgo que corre toda la población que no ha tenido que parar de trabajar que no ha tenido la oportunidad de trabajar desde casa por ejemplo mis papás mi papá está en contacto siempre con gente y pues no ha podido parar es el mismo riesgo que corre todo mundo toda la clase trabajadora otra cosa es que sí eso es algo que se ha visto mucho que los profes no son robots y luego esperan que estemos disponibles todo el día a la hora que sea o si por ejemplo yo de clases particulares si me van a cancelar una clase me avisan cinco minutos antes y es como híjole ya tengo todo preparado en fin hay que tener también un poco de empatía en esa parte con los profesores yo creo que están trabajando estamos trabajando más en clases presenciales y también es justo preguntarles a ellos qué opinan no desde la desinformación ni desde buscar que nos respondan preguntas a modo pero sí tener un poquito de empatía en esa parte y me da un poquito de risa que ahora la derecha y estos medios sientan tanta supuesta empatía y se preocupen tantísimo por los profesores cuando el movimiento magisterial es el que ha sido más golpeado en los últimos sexenios no están de acuerdo con algo o se manifiestan y de flojos no los bajan entonces sí me parece muy hipócrita que ahora estén tan preocupados por los profes claro ya estamos casi llegando al final de esta excelente charla donde ustedes nos han alumbrado con sus conocimientos con sus prácticas y su experiencia en las aulas de comunicación pero yo no quiero irme de aquí sin preguntarles a ustedes sus conclusiones pero además la Organización Mundial de la Salud que como periodistas quienes nos dedicamos también al asunto periodístico pues tiene cualquier cantidad de documentos de comunicados de prensa y que están ahí en su repositorio pero los medios de comunicación tramposos ordenan los editores particularmente que búscate aquí en la página de la OMS algo lo más cercano a la postura editorial que nosotros estamos manejando y cuál es esa postura editorial pues bueno una crítica que haga que la gente tenga miedo en la Organización Mundial de la Salud no se ha dado a conocer yo no he visto ni en los medios corporativos y duele también decir ni en los medios pues libres que estén dando a conocer por ejemplo aquel famoso documento que es la declaración conjunta de la OMS las Naciones Unidas la UNICEF la UNESCO un SIDA donde se está hablando precisamente de la infodemia donde se está hablando a favor de la promoción de comportamientos saludables para que esos mitiguen los daños derivados de toda esta información incorrecta y falsa que estamos padeciendo y no se está dando a conocer yo no sé si tampoco en las escuelas entonces además de dar a conocer estos documentos que yo propondría ustedes que propondrían para enfrentar estas dos cosas fundamentalmente la infodemia y por otra parte pues el miedo al regreso a clases presenciales Beth pues mira es que es un poco lo que ya estaban diciendo yo creo que han estado difundiendo una campaña de miedo que fue lo que hicieron también al principio de la pandemia ¿no? que querían que forzosamente hubieran restricciones para que la gente no saliera siempre como esta visión muy adultocentrista y justo para combatir todas estas campañas y toda la infodemia que existe yo creo que se pueden hacer lo que estamos haciendo justo ahora porque todos somos referentes de alguien entonces yo creo que desde donde estén nuestros espacios y desde nuestras trincheras podemos estar diciéndole a las personas que no se vayan con la finta de lo que viene en los titulares porque también tenemos que no ha habido una democratización ni siquiera en las redes sociales ni tampoco en los medios tradicionales porque obviamente todo sigue en una línea y es importante que cada quien aprenda a verificar la información y a no quedarse nada más con lo que leemos en los titulares que es lo que se han estado aprovechando para difundir estas campañas no solo de odio sino también de miedo y tenemos que seguir verificando lo que nos llega a nosotros y también lo que compartimos para que no se sigan difundiendo todas estas tipos de notas sensacionalistas e incluso amarillistas en las que se contribuye al miedo y para seguir ahora sí que no manejando esta conversación también preguntándole un poco a los maestros y a todas las personas que se ven involucradas en estas situaciones porque no es posible que se siga difundiendo esta desinformación que además tiene consecuencias pues muy graves que es como lo que estamos viendo también el presidente ha recomendado que incluso leamos todos los diarios hasta a lo mejor con los que tienen alguna línea con la que no coincidimos también para hacer comparaciones y yo creo que también desde estos espacios que justo mucha gente ve y que también aunque muchos ya estén cansados de la virtualidad a lo mejor también como con las personas cercanas a nosotros podemos seguir difundiendo todas estas herramientas para que ya no nos sigamos contribuyendo a la infodemia gracias gracias Bet Tito ¿con qué cierras? bueno con un llamado similar al de al de Bet este la gente debe informarse de mejor manera sobre todo informarse de la particularidad en donde están porque leer un diario nacional que habla así así en general de los casos de pandemia pues no nos va a ayudar a entender la realidad de donde estamos el regreso a clases tiene que ver precisamente con las condiciones de cada lugar entonces hay que revisar en dónde está tu municipio en dónde está tu estado cuáles son las condiciones si ustedes pueden regresar porque no es lo mismo una escuela que tiene por grupo treinta y tantos alumnos a una escuela que solamente tiene doce alumnos ¿sí? este tipo de cosas hay que entenderlo no es lo mismo la escuela de ciudad de un núcleo urbano muy complejo muy habitado a una escuela que está en un sitio donde pues está dispersa la población y los contagios han sido mínimos porque el miedo llega hasta por allá y ese es el peligro creo que mi invitación sería eso a colaborar con el personal docente con la comunidad educativa de sus hijos para entender la situación si les preguntan responder lanzar sus inquietudes para que esto sea también un acuerdo hay que entenderlo así el asunto del regreso a clases es voluntario a nadie se le está obligando si la comunidad siente la inseguridad hay que hacerlo saber pero también a lo mejor esa inseguridad es falsa y si se logran comunicar entre todos se dan cuenta que el regreso puede ser seguro esa es la invitación que yo le haría a todas las personas a colaborar en que esto funcione de mejor manera buscando una viabilidad entre todos nosotros creo que es lo creo que sería lo pertinente ¿no? muchas gracias 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 a ti Tito Melisa ¿cuáles son tus conclusiones sobre todo esto que se ha reflexionado? bueno partiendo de lo que estábamos hablando más recientemente si alentar a la gente a que se informen otros medios contrastar información lo que mencionaba a ver esto no desde la superioridad y la autoridad moral y todo esto sino como desde un sentido de comunidad de cuidado de ternura ¿no? de estas redes que tenemos que son fundamentales en la convivencia y también algo que se ha dicho desde hace muchos meses que tenemos que empezar a convivir con el virus pues porque no se va a ir mañana aunque estemos todos vacunados pues le queda un ratote a la pandemia todavía ¿no? quizá no con con tantos contagios con tantas muertes pero es una realidad que tenemos que ir aceptando ya a año y medio de que empezó aquí también me gustaría terminar diciendo que es importante darle voz a los niños no quedarnos en el adultocentrismo porque muchas veces pensamos que porque somos adultos sabemos más que los niños y ni siquiera tomamos en cuenta sus opiniones o sus sentimientos y todo eso también recordar que somos seres biopsicosociales y que hay que estar al pendiente de nuestros niños también en la cuestión emocional es algo que a mí como psicóloga sí me preocupa mucho porque no es tan fácil sacar a un niño de la depresión infantil por ejemplo entonces pues eso estar monitoreando a nuestros hijos tomarlos en cuenta y si decidimos enviarlos de regreso a clases pues tener todos los cuidados y una palabra maravillosa que está en el comunicado de la SEP que es la corresponsabilidad yo con eso me quedo muchas gracias Melisa Melisa Cornejo Obed Castillo y Tito Zurita muchísimas gracias por sus aportaciones por su paciencia y desde luego por la pues la mucha luz que arrojan siendo ustedes como son pues expertos en varias en varias cosas y que han estado frente al grupo y en el grupo muchas gracias y vuelvan por favor aquí a los datos duros esta es su casa y también pues tengan aquí presencia no 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 nos dejemos engañar ahí por Sarmiento ni por Ciro Gómez Leiva ni por toda esta esta pues yo no diría ya ni élite toda esta gente chocha y ramplona que está difundiendo todas estas campañas pagados pagados por el corporativismo muchas gracias que tengan muy buena tarde y nos vemos por favor ojalá pronto no 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 no